Chilana Pero si es esto Que si Mira por ejemplo tu ahí Tu ahí ya a borde, en cualquier tienda ¿Tenis mucha pega? Ya, escribe Escribe todo lo que tenis que hacer Escribe todo lo que tenis que hacer Y una de esas marcas que son chilanas que son de aquí De Valparaíso Aquí Tienen tablas Y ruedas De la marca de ellos Las ruedas de ellos son Son placas Papi Pero mas Mas profesionales Es que Así Es como de este mismo genero Ya, se acabo Cuando esta también graban Pero se pegan Se pegan un poco Y se empiezan a achicar mas rápido A mi lo que me extraño Que las ruedas eran mas chicas Creo como de la mitad esto pero Casi que no No se puede No se puede